Minuto para ganar Alex, oíste, minuto para ganar Mira, voy a leer de Raymond D. Oye, prepárate para conseguirte todo en una sola visita. En supermercados selectos encontrarás los artículos que necesitas para toda tu familia. Aquí te queremos bien, por eso sigue estos pasos al hacer tu compra. Envía al supermercado un solo miembro de tu familia. Tenga a la mano la lista de compras y mantén seis pies de distancia de la otra persona. Cuando entres a la tienda, camina en una sola dirección, considera a los demás y haz tus compras en menos de 45 minutos. Y estos son los consejitos de nuestra buena gente de supermercados selectos 100% puertorriqueños con nuestros servicios selectos Easy Shop. Bueno, tengo en línea telefónica, tengo por vía Skype, tengo por ahí a Richel. Richel, buenas noches. Hola, buenas noches. Richel, ¿y con quién tú estás ahí? Con mi abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? Nancy. Nancy. ¿Y son de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Mira, Nancy. Oye, esa abuela tuya es bien bonita, ¿sabes? Abuela. Si estuviera aquí te invitaba a dar una bailadita ahí, abuelita. Mira, Nancy y la abuelita. Nancy y Richel, yo tengo el carrito de compras de selectos. ¿A quién tú quieres que de aquí de los técnicos, la modelo, quieres que tire el carrito de compra para que te lleves la compra para allá para tu casa? Richel o Nancy, cuénteme. Alex. Alex. Yo. Para la suerte. Yo. Uy, estoy caliente. Yo, ¿estás segura? Ok. Mira, que yo nunca había tirado el carrito y lo tiré el otro día. Por eso es que te pidieron, porque te vieron otra vez. Para la suerte. Mira, productor. El otro día fue suerte de principiante. Pues está bien. Mira, Nancy y Richel, le voy a dar dos oportunidades. Que empiece el productor una y yo te voy a tirar el otro carrito. Así que vas a tener dos oportunidades. A ver, porque sí, me está criticando siempre el productor. El productor va a tirar por ti. Saliste bien, saliste bien, mi amor. Richel y Nancy, vas a tener dos oportunidades. El productor va a lanzar, cualquiera de los dos que ponga el carrito aquí, tú te vas a llevar la compra para allá, para tu casa. Richel y la abuelita Nancy, que está por ahí. Bueno, preparados. Adolfo, ellas no creían en ti. Te estoy dando un break para ayudar. Este es el duelo del carrito. La última vez fallé. Por eso lo está haciendo. Dale. Richel, la abuela está por ahí. Nancy, dile algo, Adolfo, al productor. Sí, que lo necesito, la compra. Ahí está, ahí está. Vamos a hacer lo posible. Dale allá, productor. Tres, dos, uno. Nos fuimos. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Solo se fue. Se fue solo. Increíble, le metí presión. Le metí presión. Tenía presión, tenía presión. Richel y Nancy se llevaron el carrito repleto de compras. Gracias a nuestra buena gente. Gracias. De Selectos. ¿Con quién más están ahí? ¿Están ustedes dos solitas? Sí. Dios las bendiga. Gracias por ver Puerto Rico, gana. Y estamos aquí a la orden. Puerto Rico, estamos aquí para que usted se divierta. De siete a ocho, esta es su terapia. Puerto Rico gana. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el miércoles. Lo próximo minuto para ganar.